¡Suscríbete al canal! Llevamos ya como 10 minutos Tienes una buena madre, la verdad Sí, sí, joder Nos ha liado Bueno, bueno, lo intenta, joder Eres el puto amo Nos enrollamos Pásalo de putísima madre, boladina Esto es duro, es complicado Pero pásalo muy bien, te quiero mucho Chao, boladina ¡Felicidades! ¿Qué has hecho que importa? ¡Felicidades! Se ha empezado a ser más bajos ¡Felicidades! 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 Felicidades por los 18 años y espero que te guste el vídeo y que te estás de nuevo a mamá, que lo disfrutes y que disfrutes el tiempo que pasa muy rápido. Un beso a veces. Bueno mi niña, que muchísimas felicidades, que ya son 18 añazos, aunque bueno voy a tener que seguir cuidándote, que no te puedo decir nada que no lo sepas ya. Y que ya lo celebraremos como se merece, que nada me tienes ahí dándote guerra si no me tienes ya y que nada, que un besito muy fuerte y que te quiero mucho, ya lo sabes. Felicidades prima. Bien, espero que te lo pase súper bien en tu cumpleaños, no sé si voy a poder estar este fin de semana ahí, pero espero que sí, voy a intentar comentar más padre, porque no tienes que decir nada, que bueno, sabes que me tiré más de gusto en tu cumpleaños. Y nada, que muchísimas felicidades, que ya son 18 añazos, 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 que ya son 18 añazos. Feliz cumpleaños, Raquel. Feliz cumpleaños, que ya son 18 añazos, que ya son 18 añazos, que ya son 18 añazos. Vale, bueno, Raquel, hoy es tu 18 cumpleaños y tengo unos cursos de este año, pero me gustaría que lo pases muy bien, muchas felicidades, así que nada más, es muy buen acceso esto, pero bueno, muchas felicidades y mucho gusto. ¡Te lo pases! Raquel, que llegaron te has esperado este 18, que aparte de ser tu cumpleaños hace justo un año que empezamos a llevarnos y te has convertido en una de mis mejores amigas. Gracias por todo y te quiero muchísimo. Y ya has sentido como vas a cumplir 18, y que bueno, ten cuidado porque ya te pueden meter a la cárcel, ¿sabes? O sea, esa cara de niño buena ya no te va a servir de nada, ¿vale? Y que nada, supongo que los desearías muchísimo y por fin ya has llegado a ellos, ya puedes comprar alcohol, así que puedes seguir con la borrachia. Y pues eso, reina, que espero que te lo pases muy bien la noche de hoy, y a 10 a la noche, te vale, y te quiero. ¡Adiós! ¡Adiós! Los 18, espero que lo disfruten, y ya verás cómo va a salir por año porque los 18 son los mejores, así que disfrútalo, el sábado lo celebramos y sigue con eso. ¡Muchas felicidades! Los 18, eso te gusta mucho los 18, que estás ocupando una vez en la vida, y nada, pasarlo muy bien y espero que los años que pasen a la carrera estemos bien. ¡Un placer para la música! ¡Felicidades! 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 Que lo pases muy bien, que disfrutes mucho Pero ten cuidado Te pueden llevar para Villabona Te queremos mucho Besitos Feliz cumple Raque Espero que tengas un buenísimo día O que lo hayas tenido si esto te lo ponen de noche Que te hayan regalado Muchas cosas, muchas sorpresas Por esos 18 años Y que sigas tan guapísima Tan guapísima como en esta foto Por lo menos guabetona Besitos Muchísimas felicidades Que espero que te lo pases muy bien en tu día Que te regalen muchísimas cosas Y que disfrutes mucho de tu fiesta Que me hubiese encantado estar Aunque sabes que por la universidad Y eso pues no puedo Pero vamos Que esto no quita que no lo celebremos juntas Y nada Decirte otra vez más Que muchísimas gracias por todo Por todo lo que has demostrado día a día Aunque no estemos juntas físicamente Pero sentimentalmente Sabes que estamos siempre juntas Que es la lección que me has dado tú Que las distancias son simplemente kilómetros Que solamente separan cuerpos Pero que no separan personas Y nada Y eso Y decirte otra vez más Que te echo de menos Que te quiero muchísimo Y que disfruta como la que más Porque yo creo que eres la persona que más se me merece Y eso Muchísimos besos desde Madrid De mi familia Muchísimas felicidades Raquel Bueno Pásalo muy bien por tu cumpleaños Y ya te llevo otra vez el regalo Al viaje de Semana Santa Y así ya me lo robas cuando quieras ¿Vale? Un beso Y pásalo muy bien Bueno Raquel Muchas felicidades Que ya ha llegado el año 18 Con la chapa que nos has dado Y nada Que es el día de hoy Bueno mi niña Felices 18 Que ahora ya te pueden dejar entrar A los sitios que no te vi Y que nada Que gracias por todos estos años Y que el sábado lo celebramos Te quiero Dulcésimos 18 A mi mejor compañera De Moos De Virpón De Borracheras De clase Y a la mejor estrella Del equipo Powerpoint Bueno conmigo Un besito Bueno Raquel Felicidades Felices 18 Que decirte ya que no sepas Que nada Que te quiero mucho Que me pareces un cielo de mujer Que ya eres una mujer Con 18 años Y nada Que no cambies nunca Ni por nada Ni por nadie Ya eso siempre te lo he dicho Y te lo seguiré diciendo Y nada Que disfrutes los 18 Como es debido Con una buena juma Ya te invitaré un chupito Por ahí Ah no Que no bebo Y nada Y agradece mucho A tu madre El esfuerzo de este vídeo Ven un besito Bueno Raquel Muchísimas felicidades Que ya llegaron tus 18 Bueno espero que lo estés pasando bomba Que estés disfrutando mucho De este cumpleaños Y de esta sorpresa Que estos 18 Vengan con muchas alegrías Para ti Para los que te rodean Y que nada Que ya sabes Que tienes aquí a tu primo Para lo que tú quieras Y que muchos besos Y un montón de felicidades Raquel Un beso muy grande Bueno mi niña Tercer año consecutivo Felicitándote Que ya sabes Que te quiero un montón Que son muchos momentos A tu lado Muchas risas Muchos lloros Muchas fiestas Que quiero que sigas Estando a mi lado Por mucho más tiempo Porque eres imprescindible Y bueno Ya sabes que te quiero mucho Que muchísimas felicidades Que espero que te guste Muchísimo esta sorpresa Que te lo mereces Y nada Que te quiero un montón Disfrútalo mucho Te quiero Hola me llena de orgullos Y satisfacciones Este vídeo Para usted Raquel Molledo En este día Me congratula De decirle felicidades Y antes de nada Se lo Yo no se lo voy a decir Se lo va a decir A otra persona Di felicidades Raquel Venga Pero Se ha enfadado Bueno pues se lo dije Usted Felicidades Raquel Quiero que muevas la boca Bueno pues no te quiere decir Ni yo felicidades Felicidades Raquel Feliz cumpleaños Raquel Desde la Ciudad de México Hola mi niña Bueno que te dedico aquí Unos minutos después de salir de clase Que ya sabes que esta semana No hemos tenido mucho tiempo Que muchísimas felicidades Que espero que te guste mucho el vídeo Y que lo disfrutes un montón Y que disfrutes sobre todo De los 10 y 8 Porque yo sinceramente No quiero cumplir más Ya lo sabes Y bueno Que este sábado la partimos Y que te quiero muchísimo Y que espero seguir felicitándote Muchos años más Besos Bueno Raquel Este vídeo es para Felicitarte los 18 Que los disfrutes mucho Que eres una chica genial Ya lo sabes Que nos llevamos desde Segundo de la ESO Y que la hemos liado Desde esa época Y que cualquier cosa que necesites Aquí me tienes Un beso ¡Feliz cumpleaños! 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 Que cumplan muchísimos más Que gracias por todo esto que hemos hablado Y que no cambies nunca No cambies nunca nunca Feliz día es pequeña Feliz día y que te queremos mucho Hola, soy Mico La gata de Raquel Quiero dar las gracias a todos por el vídeo Aitana, Alicia, Álvaro, Beita Borja, Celia, Fernando Uti, Javi, Mayrena Nerea, Noe, Pablo Raquel, Ricardo, Sara Vicky, Kikiki, Borja, Adrián Coque, David y sobre todo a Diego Por haber compuesto el vídeo Muchas gracias Y hasta pronto